Si para el jurado puede, podemos empezar, ¿sí? ¡Vámonos! 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 y a mí me llama la atención la motita de mi barrio la sabedad de San Juan de Dios la motita de mi barrio la sabedad de San Juan de Dios cuando se trae caí por la bahía se entra en el paraíso de la alegría de la alegría, madre, de la alegría cuando se entra por caí por la bahía ¡Vamos allá! ¡Acaña! 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 Saludamos. Gracias, músicos. Muy bien.